El día de hoy nos encontramos y bien vamos a visitar el bello lugar de Corralero Oaxaca Corralero Oaxaca está ubicado en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional en este bello estado donde te vamos a decir cómo llegar a este lugar qué nos ofrece y sobre todo la gastronomía así que te invito a ver el siguiente vídeo ¡Gracias! Y bueno, aquí ya es otra parte de lo que es la playa del Corralero en este lugar se ve muy tranquilo todo se ve que las personas se están bañando tranquilamente del otro lado vemos el mar que ya está un poquito más fuerte las olas pero así es el panorama aquí en el Corralero estaban las personas aquí pero pues igual, de igual manera nosotros vamos a seguir documentando todo lo bello de este bello lugar pues ya que venimos del municipio de Ometepeca allá en el estado de Guerrero en lo que es la carretera posteriormente nos dirigimos aquí a lo que es la bahía, la playa sé que la playa está súper espectacular de momento nos atendieron, nos dieron entrada o sea, donde quiera querían que fuéramos a comer y grabar un poco de... ¡Gracias! 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 que realizan aquí estos pobladores de este lugar como el paseo en las lanchas que te llevan a recorrer lo que es la laguna y bueno, para llegar a Corralero tienes que tomar una pasajera que sale de Pinotepa Nacional posteriormente tomas un mototaxi ellos te dirigen y te llevan a la entrada de este bello lugar y pues bueno, vamos a acercarnos al mar para que conozcan un poco de esto que es Corralero Oaxaca un lugar muy bello nos costó trabajo llegar hasta aquí pero pues ya estamos disfrutando de lo hermoso un buen día a la pulpa! a la pulpa! y a la pulpa! a la pulpa! x a de des a g a de ickt pe Gracias por ver el video.